Los cheques llegaron. El depósito está en su cuenta. Ahora sí, hablamos de que el estímulo está listo para gastarlo. Los pagos están llegando a las cuentas de miles de estadounidenses. Los tan esperados 1,400 ya han sido depositados. Sin embargo, muchos no verán su dinero en la próxima semana, incluso en meses. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, primero entendamos que el IRS y el Departamento del Tesoro ya anunciaron que comenzaron a procesar el primer lote de pagos desde el día de ayer. Por este motivo, seguramente muchos de ustedes ya tienen su pago. Esto se da porque son pagos directos y el IRS no tiene que procesar de nuevo información. Ahora, existirán decenas de millones de personas que no podrán ver su cheque. Esto es porque la Casa Blanca ha reconocido que necesitarán más tiempo para enviar el lote completamente de cheques del estímulo. El IRS también comentó que algunos pueden ver los pagos de depósito directo como los pagos pendientes o provisionales en sus cuentas antes de la fecha oficial del pago del 17 de marzo. La realidad es que llevan semanas en poder enviar todos los pagos, pero el IRS dijo que procesará este dinero después de los depósitos directos. Hasta el momento, más de cuatro docenas de bancos e instituciones financieras ya comenzaron a recibir transferencias de cheques de estímulo mediante el pago directo. Una duda que muchos de ustedes tienen es que si los diferentes grupos de pago pueden afectar su entrega. En cierta forma, si dependo mucho de su grupo, por ejemplo, los destinatarios con pagos directos de las anteriores rondas, normalmente obtuvieron su dinero de estímulo en la primera oleada. Pero, en ambas ocasiones hubo problemas relacionados con los depósitos destinados a cuentas temporales que fueron rechazados por los bancos. En algunos casos, estas personas recibieron un cheque de papel o una tarjeta EIP o tuvieron que esperar a que se resolviera el problema. En cuanto a los pagos de cheques en papel, siempre estos han llegado en una segunda ola. Un cheque físico puede tomar semanas en llegar por correo, pero el cheque se puede depositar o cobrar de inmediato una vez que usted lo reciba. En cuanto al tercer cheque de pago, que es en tarjetas EIP, hasta la segunda ronda, el IRS emitió las tarjetas al final, retrasando la llegada de este dinero para este grupo de destinatarios por semanas. Lo que hay que tomar mucho en cuenta es que el IRS puede tener pequeños errores que pueden causar un gran retraso en la recepción del pago, ya que tiene que procesar más de 100 millones de los mismos. También existe otra duda. ¿Puede el IRS cambiar su grupo de pago nuevamente? La verdad es que si usted recibió su pago mediante depósito directo las dos primeras veces, no significa que necesariamente que lo volverá a recibir de esa manera. Esto dependerá de que la entrega se realice sin problemas y de cualquier problema de procesamiento del IRS. El Departamento del Tesoro puede encontrar su caso y revisarlo. Ahora, muchas personas ya han recibido su pago desde el día sábado, pero el IRS y el Departamento del Tesoro aún tienen hasta el 30 de diciembre para completar el envío del tercer cheque. Y de ahí en adelante empezaremos nuevamente con las declaraciones de impuestos. Mientras tanto, los impuestos ya vencen el 15 de abril. A pesar que se intentó extender la fecha, esto parece que no va a ser posible. En este año, por este motivo, el IRS calculará cuánto usted debe basado en la más reciente presentación de impuestos. Se procesa en el momento que esté listo para tabular su cheque. Asimismo, usted debe saber que hay varias razones por las que el IRS podría deberle dinero de su cheque de estímulo. Obviamente, cada caso es diferente. Por esto, cualquiera que fuera la razón, el IRS puede proporcionar una forma de presentar una solicitud de dinero de estímulo faltante antes de la fecha límite del 31 de diciembre. De lo contrario, es posible que tenga que esperar un año para reclamarlo hasta que presente sus impuestos de 2021 en el año 2022. Y por último, para que usted se sienta más tranquilo sobre los pagos, un consejo sería que se registre para el depósito directo con el IRS cuando presente su declaración de impuestos de este año. Es decir, del año 2020. O si usted ya tiene una cuenta, asegúrese de que los datos estén correctos. Y si usted se acaba de mudar, tómese el tiempo y dígaselo al IRS. Es necesario enviar una solicitud de cambio de dirección y al departamento de correos lo antes posible, ya que presentar un formulario de cambio de dirección es importante para recibir sus impuestos y su cheque de estímulo. Así que, usted debe estar muy pendiente de la información. Muchas gracias. A continuación, vamos a hacer el sorteo del libro. Aquí es. Aquí estamos en el sorteo del libro y ya tenemos la ganadora. Usted ha sido beneficiada.